Me duele que me digas que he cambiado Si sabes que por ti daría todo lo que tengo Te asusta que la gente vaya a hablar Pero tú sabes que aquí no hay nadie libre de pecado Y siempre que te vas, mi mente me dice que ya se ha acabado Pero sin embargo ahí estás Intento entender que estamos jugando Porque ya me sabe amar Me matan las ganas de ver cómo te va No quiero que vuelva a pasar No tengo las ganas de ver cómo te va Cuando me mira pienso que no se ha pasado Ahora me miente, ya no sé qué pensar O me diga que algún día volverá No quiero promesas que no cumplirás Pero si te vas, vuelvas a por más Ya le dije a Cupido que no era contigo Pero ya da igual Mira cómo va a cambiar Espero que no vuelvas Que yo ya me he ido Desde que no estás Los días se pasan un poco más lento No voy a negar, me duele más Tener que odiarte a menos por un tiempo Porque ya me sabe amar Me matan las ganas de ver cómo te va No quiero que vuelva a pasar No me matan las ganas de ver cómo te va Con el saldado miedo No me matan las ganas de ver cómo te va No me matan las ganas de ver cómo te va No me matan las ganas de ver cómo te va No me matan las ganas de ver cómo te va No me matan las ganas de ver cómo te va No me matan las ganas de ver cómo te va No me matan las ganas de ver cómo te va